Humberto, ahí te paso el video con los viones. Hay una pirámide de 80 centímetros en el techo de mi cuarto. Y mira cómo se le meten al gato las luces. Estoy llena de bolas. Duermo muy bien. En todo el año no me he resfriado, ni una sola vez. Así que, de una u otra forma, algo está funcionando. Y creo que para los 63 años que tengo, me da bastante energía. Ahora sí, vamos afuera.